¿Qué es la Asociación Taekwondo? Estaba un poco flaco, desarrollamos un programa de examen, desarrollamos un manual de estudio para los cinturones de color, desarrollamos un manual de estudio para los cinturones negros, todo lo que no se podía encontrar a nivel nacional, ya que hace muchos años atrás solamente existía la enciclopedia de General Choi, no existían los DVD ni la enciclopedia digital. Así que comenzamos a organizarnos de una manera que era diferente a la época, teníamos unos certificados de cinturón de color, teníamos certificados de cinturón negro, dábamos cursos de capacitación, que en la actualidad seguimos dando cursos de capacitación, pero solamente para instructores, ya que ATRA es una organización que ha crecido mucho en estos años y tenemos muchas escuelas dentro de la asociación. Los instructores dan cursos de capacitación a sus propios alumnos a nivel técnico y la asociación se está dedicando a instruir a los instructores, desde el aspecto técnico, desde el aspecto publicitario y desde el marketing, ya que hoy por hoy hay mucha competencia. Entonces uno tiene que llegar a la gente diferente a lo que se llegaba anteriormente. Tenemos página web, tenemos Facebook y lo utilizamos como un medio de difusión y también como un medio de comunicación entre los instructores y los instructores con sus alumnos. Bueno, desde sus inicios en ATRA organizamos un torneo a nivel nacional por año, o sea, le dedicamos un mes del año a la competencia, a organizar un muy buen torneo, ya que tenemos muchos compromisos con maestros amigos y participamos de distintos eventos a lo largo de todo el año. Atra dio el punto de pie inicial para la creación de FATI, la Federación Argentina de Taekwondo y Tefe. Estoy hablando por los años 1998-1999, cuando nos reunimos un grupo de instructores, que en la actualidad son todos maestros, Aníbal Névez Méndez Méndez, Roberto Leiva y Jorge Coria, del Centro Profesional de Taekwondo, Herman Saez, también maestro de La Plata, y Alejandro Cuadro, maestro de Mar del Plata. En conjunto tomamos la decisión de hablar con el General Choi para formar un nuevo movimiento dentro de la Argentina. Así que hoy decimos FATI, pero en el año 99 no existía este nombre. Y hago alusión al tema porque en realidad desde ATRA, desde la Asociación Taekwondo República Argentina, tomamos la iniciativa para poder desarrollar todo el proyecto. En la actualidad, ATRA está compuesta con instructores y maestros muy importantes dentro del Taekwondo Nacional. Se encuentra el maestro Marcelo Pedrini, séptimo dan. Se encuentra el instructor Javier Pozo, sexto dan. Daniel Acosta, sexto dan. Roberto Barrientos, sexto dan. Raúl Alvarenga, sexto dan. Nancy Lograso, quinto dan. Florencia Manifesto, quinto dan. Julio Correa Rocha, quinto dan. Adrián Barone, cuarto dan. Y podría estar nombrando muchos instructores más, perdón por los que me olvidé. Y estamos distribuidos en todo el país. A su vez, ATRA es como un paraguas, lo cual los maestros o los instructores asesoramos y tenemos como alumnos a maestros e instructores que han formado otras asociaciones o escuelas en todo el país. Si bien ATRA directamente no está en ciertas provincias, pero esas provincias las tenemos cubiertas con alumnos nuestros que han formado otras organizaciones. Esa es la metodología que hemos utilizado en FATI para poder diseminar nuestra organización en todo el país. Hoy por hoy, ATRA, FATI y las demás organizaciones tenemos representación desde Tierra del Fuego hasta el Chaco. Es algo que nos enorgullece muchísimo porque, como hablé anteriormente, en 1998-1999, cuando tuve la iniciativa de hablar con el general Choi, no teníamos ni el nombre de FATI, solamente era ATRA con unas escuelas aliadas que tenían la inquietud de poder formar una nueva agrupación en la Argentina para poder manejarnos de otra manera a lo que se venía trabajando hasta el momento. Bueno, como decía anteriormente, ATRA es una organización que se destacó por el nivel técnico de los competidores y por haber estado constantemente en los cursos de capacitación con el general Choi y en la actualidad con los grandes maestros. Tal es así el caso que desde ATRA asesoramos técnicamente al Uruguay, a Perú, y a Chile. No obstante, hemos viajado a dar seminarios a Estados Unidos con el maestro Rodolfo Carrera y hemos viajado a Colombia a dar varios seminarios en estos últimos años. Bueno, para este 2015, tenemos un 2015 muy, muy atareado. Estamos proyectando participar del torneo centro-sudamericano que se va a realizar en Foz de Iguazú y previamente al mismo tenemos el campeonato mundial que se va a desarrollar en Italia. En ATRA tenemos muchos clasificados y las escuelas que están asesoradas por los maestros e instructores de ATRA también. Yo calculo que son más de 30 competidores que tenemos clasificados para el campeonato mundial. Así que de mi parte y de los maestros que integran ATRA y los maestros e instructores que estamos asesorando, tenemos un 2015 muy atareado, ya que desarrollamos mesas de exámenes de cinturón de color todos los meses en todo el país. Tomamos exámenes de cinturón negro, dos grandes exámenes de cinturón negro por año, uno en Capital Federal y otro en La Plata, y a su vez vamos graduando los cinturones negros de las provincias, en cada provincia. Los maestros que tenemos alumnos en el interior y viajamos a dar los cursos de capacitación y a graduar en la provincia, ya que evitamos que tanta gente se trajera de Capital Federal. Así que espero que en lo que se vaya desarrollando del año podamos seguir contando un poco todo el desarrollo de nuestras actividades.